Veníamos trabajando de otras maneras con Leandro y hoy se concretó la designación, instituirlo como Embajador Deportivo y Ambiental de Ecosud Global. En realidad para nosotros Leandro es un embajador de Belville, un embajador argentino en lo deportivo y esto se da en un momento importante donde hemos sido convocados por la gente del Grupo de Apoyo Empresarial y Ecosud participa también ahí con un aporte y quisimos hacerlo en este mismo momento de designarlo porque él tiene que participar en los próximos días representando a Argentina en los Juegos Panamericanos, en Perú y creíamos que era un momento importante de que ya enarbole la bandera de Ecosud, la bandera de Belville porque ustedes lo habrán visto, esta bandera representa también a nuestra ciudad y a la Argentina y esto viene a completar un poco el apoyo que siempre Leandro ha estado a la par nuestra y nosotros con él y esperamos que en lo deportivo pueda Leandro hacer que Argentina y Belville den el mejor de los papeles allá en Perú en los próximos Juegos Panamericanos. Luego dialogamos con Leandro Botasso sobre este viaje a Perú. Cada reconocimiento para mí es importante y obviamente que me enorgullece mucho y bueno en este caso con la gente de Ecosud, más todavía yo vengo de un deporte en el cual no hacemos ruido, no emitimos humo, así que creo... No se contamina de ninguna forma. No, al contrario, al contrario, es muy saludable obviamente. Entonces, bueno, es un honor poder representar también a esta institución, así que bueno, muy contento y bueno, agradecido. En la fase deportiva, ¿qué es lo que llega? ¿Lo que decía el doctor, Perú? Sí, bueno, volví la semana pasada de Estados Unidos de prepararme para estos, mis cuartos Juegos Panamericanos. Así que bueno, el día miércoles a la mañana estoy viajando a Brasil para terminar mi preparación ahí en un velódromo prácticamente de las mismas condiciones en los que vamos a correr en Lima. y el día 29 viajando a Perú ya para encarar los Juegos del día 1 al 4 de agosto. Así que bueno, es el gran objetivo de este año y bueno, lo tomamos con la seriedad y compromiso de siempre.